Hola muy bien a todos Nintelikers, servenidos un día más a Ninteliks Hoy le vamos a echar un vistazo a Marius vs Dokicom Porque es un jueguito que ha salido hoy día 16 y que le tenemos muchas ganas Porque es un remake de Gameboy De hecho, info va a estar pasándolo seguramente tanto en Twitch como aquí en directo este fin de semana Así que os invito a activar la campanita, suscribiros y dejar un likeazo Y vamos a echar ese primer vistazo a Mario vs Dokicom Let's go! Bueno, pues vamos a ello, Mario vs Dokicom Tengo bastantes ganitas porque yo recuerdo... Epa Vamos a dejar la intro, ¿no? Vamos a dejar la intro Bananas Aquí hay algo que no funciona así, ¿eh? Si es un mono yo dudo mucho que le interese más el juguete que... Las bananas, las cosas como son Yo recuerdo que... Un Mario vs Dokicom que jugué yo Era el de... Era el de... Ese puede ser el que jugué yo No sé si era también un remake Pero a mí me suena que yo el que jugué... A lo mejor era este, pero lo jugué en la DS original, ¿no? Podría ser que lo jugara en la DS original Con el cartucho de Gameboy Vale, nuevas partidas, guía, galería ¿Tenemos algo en galería? Vale A escenas de la historia Nueva partida Eh... Vamos a jugar clásico Bueno, aunque ya os digo Hace muchos años que no juego a esto Así que no sé qué tal se me va a dar Son puzzles Y los puzzles algo me gustan Así que... Veremos Ahí viene nuestro amigo El mono que gira A robar En Mario se da cuenta Que le están robando en su fábrica Y bueno, pues va detrás Eh... ¿Sabes quién me falta en todo este combo, gente? Pauline ¿No te da la sensación Que está Donkey Kong vs Mario Y quien tendría que estar es Pauline? También No sé No me refiero a lo mejor como Personaje secuestrado por Donkey Kong No, pero simplemente por A lo mejor como cameo Como referencias Como el típico personaje Que en un Mario vs... En una pelea entre Donkey Kong y Mario Yo me esperaría ver Al menos yo Yo os lo digo A ver Vale Eh... Esto cambiaba Efectivamente Vamos para arriba Regalo Esto a Info le va a flipar Porque a Info le encantan Los Capita Toads Entonces Yo os digo que a Info Mierda Le va a flipar el juego Vale, ¿cómo cojo la llave? ¿Qué botón es? Vale, esto es para ver la cámara Entiendo que es... Vale, el Y Estoy obligado a pasar por la puerta Sí o sí Vale Estaría bien que me dejaran utilizar el tiempo extra Pero... Podemos no Ah, ahí Toma Vale Puedes coger a los enemigos Y lanzarlos Nosotros uno Aún me... Hostia, tío Tienes muy buen... Es que... Info ya lo sabéis Los que... Que Info es... Pero no era capaz de cogerlo por la espalda Que a Info le molan mucho los juegos de puzzles No entiendo... Ah, no Tengo que sal... Vale Es con otro botón El... El... La Y La Y Es para agarrar objetos Y el... La X Es para los enemigos Vale Tienes que saltarle encima Pum Ok Vale, 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 vale Vale, 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 vale Tres regalos Perfecto Hombre, es el primer nivel, ¿no? Oye, pues va a estar guapo, ¿eh? Hace muchos años que no juego un juego que sea full puzzles, la verdad Creo que lo último que jugué fue... Uno que habían regalado en Epic Que... The Witness, creo que se llamaba No, mentira Fue Escape Room Academy Que fue con un amigo que era cooperativo Fue lo último que jugué, fue un juego independiente Y me gustó bastante Además tiene una trama por detrás bastante interesante Vale Puedes saltar encima de los botones Ojo El martillador Puedo dejarlo Efectivamente Vale ¿Algún regalo más? Sí, aquí Vamos a bajar Lleamos Vale, ahora tenemos que desactivar El rojo Supone Así F Ah, espérate Seguro así también Pero estoy obligado como a... O sea Es que sí Tal vez tengo que hacer ese doble salto ¡Ay, me cajo! Ahora Pero claro Sí, sí, puedo Es que claro, ¿cómo vamos a pasar el... Al bicho ese? Porque daros cuenta de una cosa Vale Ok Ok, no funciona como... Dije, me quemo el culo solo, ¿sabes? Pero no, va a ser que no Va a ser que no Ok Vamos a poner el regalo abajo Vamos a ver Ahí Vale ¡Ah, vale! Ya Espera, ¿cómo hice eso? ¿Cómo hice el salto para atrás? No tengo ni la más remota idea de cómo hice el salto para atrás Pero vale Si hago así Vale, mira Ok Es cosa del martillo Que nos permite pasar... Vale, vale Era cosa del martillo Y ahora con esto ya Podemos hacer así Y listo Ok, ok Si pasas con el martillo no activas los interruptores Vale, 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 vale Vale, yo no sabía eso Tampoco me lo habían dicho Vamos a pillar esto Saltamos Lo podemos... Ah, ahí Toma Una vida extra Vamos a intentar pillarla Entiendo que a los de fuego no se les puede pillar Porque, a ver Son de fuego Ok Ok ¿Veis? Ese salto aún no acabo de entender muy bien cómo lo hago, la verdad No lo acabo de entender del todo bien Cómo hago ese salto Tengo que descubrirlo Porque creo que nos iba a ayudar mucho Sobre todo en niveles avanzados Seguro que hay áreas En las que solo puedes acceder mediante ese salto Hacia atrás, ¿no? Igual que pasa, bueno, en Super Mario Zone de 4 y en todos los juegos, ¿no? De Mario Vale Vamos a ver Siguiente nivel Papeleras locas le vamos a llamar Una barra de dominadas Cómo me conoce el Nintendo, ¿eh? Madre mía Efectivamente Mario puede hacer dominadas Mira, mira, mira Mario está petadísimo Vale, pero ¿Qué puedo? ¿Pillar más velocidad? Ok Efectivamente Vamos a intentar pillar el... ¿Cómo pillamos el regalo ese? Qué movida Vale, creo que según modo lo tenemos que pillar Vamos por aquí De aquí a aquí Vale Y ahora nos metemos en un plataformero Pillamos la llave Facilito, ¿no? Este nivel ¡Qué puto boca soy, la verdad! ¡Qué putísimo boca soy! Lo sé, gente Lo sé Soy un bocas ¿Para qué hablas? ¿Para qué hablas? Facilito es Otra cosa es que yo tengo un problema De psicomotricidad Y no sea capaz de dar un salto bien ¿Sabes? Eso no es culpa mía No es culpa de la dificultad de nivel Es culpa de mis manos No, pero arriba no podemos pasar Porque los pinchos nos hacen... Vale Perfecto Allá vamos Vale Vamos a pillar el run-up Lo puedes hacer así, ya está No, no llegamos Y si hago ahora así Ok Aguantes Ahí Toma ¡Ay, qué! Me la acabo de... Ah, no, bueno Supongo que puedo coger el... El chisme ese para subir Acabo de... Acabo de decir por un segundo Vale, la cagué Vale ¿Llego o no llego? ¡No llego! Me la jugué Era un todo o nada, gente Me la jugué Decidí no jugar safe Y bueno Es lo que pasa Cuando no juegas safe En resumen Cuando juegas un poco... A lo loco Pues es lo que ocurre, mi gente Me he venido a jugar Sabemos las dificultades que hay En hacer un poco el gamba Sabéis que a mí me encanta hacer el gamba Así que... Intentar reinventar los puzzles Y los videojuegos Para que se rompa el juego ¿Sabéis que es mi pasión? Vale Me acabo de... Ah, claro Espera, estaba pensando yo Me acabo de dar cuenta Que no está la puerta Claro Es que aquí no consigues la puerta Lo que consigues es al minimario Facilito, ¿no? Es normal Son los primeros niveles Tenemos ya tres minimarios Está molando, ¿eh? Me está molando mucho Mira, tenemos aquí a Don Papelera No sé qué le pasó a Nintendo Con... En este juego Con las papeleras, ¿eh? Lo utilicé como un recurso Bastante importante Eh... Me da que este nivel Va a ser un dolor de culo Que flipas No sé por qué Bueno, no tanto Ok En plan, por un segundo Pensé Fua, seguro que tengo que coger Los caminos De alguna manera en específico Que en verdad Sí es así Pero... Ya me entendéis, ¿no? Tenemos que Entiendo tirar la llave ¡No! ¡No! Listo Pensaba que iba a ser más complicado Porque a mí normalmente Los de orientación Los... Eh... Los... No sé cómo se llamar Los raíles de orientación ¿No? Serían estos Se los llamaría de esa manera Me parece un dolor de culo De la leche Vuelve a salir Yo entiendo, ¿no? El... Efectivamente Vamos a mirar para arriba No, no hay nada Vale Podríamos pasarnos el nivel Pero no nos interesa Realmente O sea Conseguir el regalo Que nos falta Eh... ¿Qué es esto? Eh... Mantén Esto fue lo que vimos antes ¿No? Que nos permite ver el nivel En su totalidad Que esto está bien Para ver un... Pues un poco En global Lo que viene siendo El nivel, ¿no? Yo creo que muchos Lo vamos a agradecer eso Para ver el cómputo global De lo que es pues ¿Veis? No es lo que os digo Hay momentos Esto debe... Es agacharte Y pulsar a la B Al igual que... Y saltar Igual que en el Mario Estoy tonto a la cabeza, tío Estoy tonto a la cabeza No sé por qué No lo he pensado Por un segundo A lo mejor es como En el Mario normal ¿Sabes? Que es agacharte Y darle a la B Efectivamente Era así Oh ¿Qué nos lo dieron? Por... ¿Por qué nos dieron a esto? ¿Qué es esto? Oh Una loot box Ah, vale ¡Venga aquí! Te atrapé ¡Uy! Vale, quiero hacer una cosa Espérate La pillé No pillé ningún one-up más No sé por qué Bueno, mira, otro Hostia Bueno, valió la pena La verdad Valió la pena Centrarse en la... En la caja mágica Las cosas como son Valió, pero bastante la pena Vale, vamos con el quinto Vamos a ver qué tal Aún no empezamos a utilizar Los mini robots Yo supongo, ¿no? No A ver qué nos cuentan Ahí Vale Eh, dándole hacia... ¿Qué dijo? Hacia arriba ¿No? Sí Si les hago así Vale ¡Uy! Vale Pero... O sea, no es como Demasiado sencillo Para... No es como Demasiado fácil El nivel O es cosa mía Vale, no No es demasiado fácil Ok Ya entendí el porqué Nosotros sacamos La llave de aquí Ahora Bueno, sí Era más fácil Era muy fácil Muy, muy, muy fácil Pensaba que Vamos a tener que utilizar El cubo de... De... Este, el cubo de basura Para hacer algo Pero... Resulta que no A ver qué nos cuentan aquí Vale Vale, vamos a ver El nivel completo Arriba la derecha Pero nos falta un regalo, ¿no? Creo que sí Vale, ahí está Vamos arriba ¡Uy! ¡Ay! ¡El input lag! Claro, es que Daros cuenta que hay Unos segundos, ¿no? Entre una... Una animación Y otra al final Entonces, ahí estuvo La cagada ¡Uy! 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 Pues... Pues no, no es como... No es como yo pensaba El... El salto... El salto este grande No es como yo tenía mente En verdad ¡Corran! ¿Puedo? Tengo una duda ¿Y si hago esto? Guau, como esto funcione Me va a parecer brutal No, no No, no funciona Está pensando A lo mejor si lanzo El martillo para arriba Ya está O sea, lo lanzo para arriba Y punto Y me lo... Y le da ahí A la hitbox Y punto Nada, a ver Me está molando Me está molando más De lo que pensé Porque mira que es eso Yo soy fan de los juegos De puzzles Pero en general No es que sea Ultra, hiper, mega fan También Me molan de vez en cuando Como puede... Un gris, ¿no? Un limbo Está guay Juegos así Mira, esto es el... En algún momento A lo mejor nos lo explican ¿Cómo os dijo? Hacia abajo Ah Vale Pero ¿por qué no va hacia delante? Ahora ¿Veis? Es como que el personaje Se echa hacia atrás Hostia Vale Entonces Así definitivamente no Ahí, vale Es un doble salto Empezando por la parte de abajo Ok Ya nos lo han explicado Vamos a pegar el regalo Tenemos ahí a la cosa Y ya está Un rollo Ah, esto es una movida Ahora me estoy dando cuenta Porque no podemos ¿Cómo cruzar de un lado a otro? Me he subbloqueado No, no Me he subbloqueado Vale, no Mentira En resumen Que haga el pino Da igual Tampoco me cayó Un ojito encima Ok Vale, vale, vale Tengo ahora que lanzar la llave ¿Os habéis dado cuenta Que llevo todo el rato Intentando saltar esto Y realmente Solo tenía que pasar delante O sea ¿Os habéis dado cuenta Como a mí Roto la cabeza Para hacer algo Que era literalmente Pasar por delante de él Sin saltar Un poco XD, ¿no? Por mi parte Ahora Vale Listo Saltar hacia atrás Esto es lo de antes Vale, justo cuando Vale Ok Esto podemos hacerlo así Entiendo Así no nos exponemos a los Así Algo Vale Perfecto Aquí tenemos de nuevo el problema Buah Esto no va a ser fácil ¿Eh? ¡Uh! Menuda salvada ¡Olé! ¡Qué buen jueguito, gente! ¡Qué buen jueguito! ¡Qué buen jueguito! ¡Qué buen jueguito! Hemos seguido todas Hemos desbloqueado Hemos desbloqueado El nivel de los minimarios Vamos a probarlo Y después quiero que sea El post final, ¿no? Ahí van ¡Vamos! Chicos pequeños A ver Ya los minimarios Para que recogen Los bloques de letras Vale Pueden subir Vale No Claro Para completar El 100% En el juego Tienes que conseguir Todos los bloques de letras ¡Uh! ¡Qué locura, eh! Fácil No me Vale Esto ahora Se van a quedar aquí atascados Vamos así Y ahora te los guardas todos Y nos los llevamos Y entiendo que ahora Pues sería El boss final No El boss final De esta sección Lo que yo entiendo Bueno, pues Va a ser Va a ser el propio donkey Menuda Menuda referencia A La construcción de nivel Al Toma ¿Soy yo? Esto es una referencia A Mario y Luigi Al original Toma La cabeza ¡Macaco! Si lo peor es que yo estoy Del lado de Donkey Kong Quiero decir Aquí no le gusta Ser un mono Me he quedado Sin cajas Ayuda Ahí está Go by Go back Yo quiero Volverse de un mono Ahí está Pobrecito Lo que él come Él solo quiere Bananas Y minimarios Así que ahora Supongo que Vendrá Cinemática ¿No? Tenemos un perfecto En este mundo Gente Has completado El mundo De la farga De juguetes De Mario Ahí está Y ahora se va A la jungla De Donkey Kong Pero bueno Vamos a ir dejando Por aquí Habéis visto Ya el primer nivel Me ha gustado mucho Me ha gustado más De lo que imaginaba Sinceramente Hacía años Que no jugaba En Donkey Kong Mario vs. Donkey Kong Y creo que En su momento Jugaba uno de DS Creo recordar ¿No? No sé si era el de Game Boy Pero recuerdo que lo jugué En una DS Incluso diría que era un juego Que fue de DS Porque me suena que Lo controlabas Con la pantalla táctil Y recuerdo que Me gustó Pero es de estos juegos ¿No? Que Que te deja Un amigo Lo pruebas Y dices Bueno Tal Yo nunca he sido Ultra fan De los puzzles Es cierto que me parecen Juegos maravillosos Para jugar Después de meterte Un Shinoblade Entre pecho y espalda Meterte un Assassin's Creed Meterte un Previo Persia Meterse un Metroid Meterse un juego Demso ¿No? Después un juego De puzzles Tiro Mario vs. Donkey Kong The Witness Pues el Escape Room Academy Gris ¿No? Son juegos Que al final Están muy bien Como un oasis En medio del Del desierto ¿No? Y bueno Esto Esta misma definación Me la daba una de las Compositores Que trabajó en Gris En un podcast Que hice hace años Que los puzzles Y todo Fue concebido Para un juego Único Que se jugara Después de tantos Juegos densos Como estamos teniendo En los últimos años ¿No? Koshoshishima Halo Infinite Entonces Como un juego De cuatro Cinco Seis horas El cual Te lo pasas En un sábado En un fin de semana Y pues has Digamos Bajado humos ¿No? Con esa densidad Que te piden Algunos juegos Y parece que Mario vs. Toki Con es uno de esos juegos El cual También apunta A ser eso Creo que si sois fans De los Publix Mario vs. Toki Con es uno de esos juegos Que como mínimo Tendréis que tener En vuestro radar Si hay alguna baja De precio Porque realmente Es un juego Que en su momento Fue bastante importante A la hora de De hacer juegos Estilo Pues Publix Con cámara En 2D Entonces yo creo que Tendréis que echarle un vistazo Sobre todo si os molan Este estilo de videojuegos Así que un poquito más gente Yo me voy Espero que disfrutéis De los directos Que va a hacer Info De este videojuego Pasándolos en directo No os lo perdáis Porque en serio A Info le molan mucho Este tipo de juegos Y que lo acompañéis seguro Que le hacen muy feliz Así que Recuerden dejar un like Suscribirse si no lo estáis Ativa la campanita Uniros como miembros Para tener acceso A los videos antes de tiempo Uniros también Como suscriptores en Twitch Que ayuda un montón Y si tenéis Prime Lo tenéis gratis Y nada Os mandamos un muy fuerte abrazo Y nos vemos mañana Con más Bye bye Hasta aquí el video de hoy Esperamos que sigáis compartiendo Nuestra gran pasión por Nintendo Nos vemos En el siguiente video Oye bro Ya que estás Me dejas ahí tu like Tu comentario Y suscríbete Wey Suscríbete ya Que quieres que sea Nintendo League ¡Suscríbete ya! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!